En la actividad celebrada en el restaurante Merengue, Félix Peguero fue catalogado como la única esperanza de un pueblo que busca salir adelante, superando los esquemas de atraso que impiden el desarrollo de los sectores y comunidades del municipio. Tú tienes todas las cualidades y toda la capacidad que en realidad se necesita para ser un síndico, para que podamos recuperar nuestro pueblo de Aní. Porque en realidad se han perdido la costumbre, se han perdido todo. El aspirante de la alcaldía de Baní hizo un enérgico llamado a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno a los fines de propiciar una convención participativa y democrática que garantice la expresión de los miembros de esa organización política. Y decimos gobernar porque no es nuestra intención pasar por el ayuntamiento municipal sin dejar las huellas de una verdadera gestión que priorice en los aspectos fundamentales del desarrollo de las políticas urbanísticas y del rescate de la cultura y los valores que defienden la identidad de nuestro pueblo. Entre los principales dirigentes del proyecto político de Félix Peguero y Rosina Daniel a la alcaldía del municipio figuran el ingeniero Manuel Tejeda, coordinador general, Belkis Blandino, coordinadora de la ciudad de Boston, Hipólito Alberto Moreta, coordinador de comunicaciones, Arelis Aguas Vivas, directora ejecutiva de campaña, así como también Matalena Araujo, Santa Núñez, Raúl Rodríguez, Félix Soto, José Arias y Joaquina Gómez, entre otros. Finalmente, el licenciado Félix Peguero informó que estuvo visitando al alcalde de la ciudad de Lawrence, Briande Peña, quien le otorgó un reconocimiento. El próximo viernes a las cuatro de la tarde estará visitando el comando de campaña el senador estatal de Massachusetts, Pavel Payano. Gracias.